¡Gracias! Cuando tú me miras, se me suena el corazón Me va a excitar lento el corazón Y escribiste tu mirada, dice mi palabra La luz en la que te suplico, que no salga yo Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo dormido, quedando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Que no se vuelvo por dentro del balón Que siento que vas saturando Con tu física que tienes La parte para tu mierda, sé que está bien tequila Tu boca todo el día, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Y con esta melodía, tu voz, tu fantasía Con tu filo por ti, ya hasta esta batía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca, una noche loca Cálizar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca, conmeme la loca Si te Ottawa y sube en otra hija ¡Lion形...? ¡Lionanglia voi! ¡Lionanglia voi! Teotinanglia voi Bailando 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 Luego de un río, de grandes vacíos Tu vientre bajando, subiendo y bajando Bailando 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 Ese juego, por ejemplo, me bailo Que siento, me vas apurando Con tu música directa Cantando, entrando bien Hasta que estayas en pie Tu boca se me da, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y con esa melodía Y con tu fantasía Tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Bailar contigo Una noche loca Para besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Vener contigo Una noche loca Con ella es la loca Bailando Bailando amor Bailando amor Y es que se ve el balón Muchísimas gracias